Ante un lleno de capacidad de Arquelio Torres Ramírez de San Germán, los indios de Mayagüez tratarían de conseguir su segunda victoria al hilo, luego de vencer por el mínimo los piratas de Quebera Díaz en el Rey Mondalmau en la noche del jueves. Mientras que los Atléticos harían lo propio, luego de derrotar a los Leones de Ponce en el Pachín Vicenç esa misma noche. Así que sin más preámbulos, nos vamos con la batalla del oeste. Ante una gran multitud de fanáticos de ambos equipos, el partido comenzó con ventaja para los indios de Mayagüez, y gracias a la aportación de Romero Osby, quien puso a la tribu al frente por el marcador de 7 a 4, temprano en el primer parcial. Pero, la noche le perteneció al armador de los Atléticos, el dueño y señor del espectáculo, Steven Bird, quien estuvo imparable del área de 3 puntos, anotando 4 tripletas consecutivas ante la defensa de los indios. Alex Galindo logró empatar el partido, poniendo el juego 17 a 17, con una cubirita contra el Cristal, cuando restaban 2 con 34 del primer parcial. Mayagüez lideraba por 1, 21 a 20 el juego, para finalizar el primer periodo. Bird continuó con su espectáculo desde el área de 3 puntos en el segundo parcial, dándole la ventaja a los San Jerememios por marcador de 30 a 22, luego 4 puntos al hilo. Tras manos de Damian Wilkins acercaron a los indios en el marcador por 45 a 48. Pero, Steven Bird cerró la primera mitad con una tripleta contra la Chicharra, conseguiéndole la ventaja a los Atléticos por marcador de 51 a 45, tras finalizar la primera mitad. Nos vamos a la segunda mitad, donde San Germán tomó ventaja de hasta por 23 puntos en el partido, con un arsenal de nances de 3 puntos en el segundo, Steven Bird continuó con su espectáculo, anotando su noveno triple del partido, con 3 minutos y 37 segundos el tercer parcial, dando ventaja de 76 a 53 a los Atléticos. Ya por el cuarto parcial, el juego estaba prácticamente defundido. Los indios trataron de acercarse en el marcador con un triple de Krenkurat. Más adelante, Gilberto Acevedo acercó a la tribu mayagüesana con un canasto que puso el juego 95 a 109. Pero, el triple de Carlos Figueroa puso la cherry en el Sunday, en el triunfo San Germenio sobre los indios de Mayagüez, por marcador final de 114 por 97. Romero Osby anotó 26 puntos y capturó 8 rebotes para los indios de Mayagüez, mientras que Steven Bird anotó su mayor cifra de la temporada con 41 puntos y 11 asistencias repartidas para los Atléticos de San Germenio. El próximo juego para los indios de Mayagüez será este lunes 27 de abril, cuando reciban a los Leones de Ponce, los actuales campeones del BCN, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, a las 8 pm. ¡Te esperamos! ¡Gracias!